hola buenas tardes bienvenido una vez más a estas transmisiones en vivo de parte de su servidor douglas pacheco pues están actualizándose las noticias según veo ya pasó otra audiencia con respecto a lo del caso saca ahora déjenme decirles algo lastimosamente lo que intenta hacer el papel de la fiscalía general de la república al no permitirle el acceso a la prensa como pasó en la primera vez es que nos están negando el derecho a la información de primera mano recuerden que la función específica de la fiscalía general de la república es hacer investigaciones y meter a la cárcel a la gente delincuente si eso es la función directa de la fiscalía general de la república pero qué pasa hoy en el periódico digital última hora punto sb dice fiscalía general de la república protege a destinatarios a limitar acceso a la prensa en declaración del testigo con régimen de protección nos están negando el derecho a la información de primera mano quiénes son los que tienen la función directa cómo están las cosas en el salvador pues aquí con color de hormiga mi querido amigo carlos morales césar guevara encarnación flores saludos a todos dios me los bendiga y bienvenidos a esta transmisión en vivo compartan el vídeo por favor y suscríbanse al canal de douglas pacheco y compartan el vídeo si ojo esto es lo que pasa cuando viene la fiscalía e impide el acceso como pasó en la primera audiencia con el presidente ex presidente elías antonio saca ex presidente arenero arenero si ok bueno entonces quienes realmente tienen la obligación de informarnos de informar si de primera mano son los medios de comunicación sean de estos digitales virtuales medios de comunicación estándar como lo es la radio y televisión si ahora con este tipo de herramientas hay muchos medios de comunicación virtuales como lo es el periódico digital ultimahora.sb su servidor lee las noticias que están allí porque porque son unos de los periódicos que son parciales aparte de parciales saludos don raúl bertrán allá hasta la intimidad del otro lado de la pantalla gerber romero bienvenido entonces saludos para usted también mi amigo así que este tipo de herramientas es un análisis bien 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 este importante ¿por qué? porque gracias a este tipo de herramientas como no son estos teléfonos inteligentes hoy tenemos acceso imagínense cuando en nuestra vida tan mísera íbamos a escuchar a un acusado de la presidencia decir con lujo de detalle a dónde fue a parar el dinero que él sustrajo por medio de la partida secreta por medio de las arcas del estado y extrajo el dinero y lo fue a depositar a las arcas de arena en la mismísima voz de sus labios de él a Elías Antonio Saca escuchamos eso y gracias al periódico digital que dio acceso no me acuerdo si fue portada última hora punto sb o fue sociedad civil más sin embargo lo importante es que lo pudimos escuchar por nuestros propios oídos ¿qué significa esto? que allí en el momento exacto en el momento exacto se escucha cuando los encargados de la fiscalía le llaman la atención al presidente Saca y le dicen ¡hey! eso no fue lo que se pactó ¡ja! ¡papá! eso fue tremendo y fue un golpe bajo para la fiscalía general de la república vienen hoy y niegan el acceso a la prensa como sucedió en la primera audiencia del caso Saca ¿qué significa esto? así así a lo ordinario nos están negando el acceso a la información tal cual pasa en el momento justo eso es lo que nos están negando dice Carlos Morales los testaferros que usó Tony Saca dice la fiscalía que ya saben quiénes son bueno el detalle está que lo dijo Tony Saca Tony Saca lo dijo no es que ellos ya sabían lo dijo Tony Saca y ojo antes de que esto sucediera la fiscalía general de la república intentó intentó hacer un trato con Tony Saca para que esto no saliera a la luz así que hoy vienen y le niegan el acceso a la prensa más claro que el agua creo que no se puede es obvio que está a favor y queriendo proteger a los testaferros como lo dice Carlos Morales dice la fiscalía de la república limitó el acceso a la prensa en la audiencia de testigos que revelarían la lista de mentas mentas en el caso del expresidente Elías Antonio Saca la orden que fue emitida por tribunal segundo de sentencia pidió a los periodistas que salieran de sala de audiencia porque comenzaría a declarar el denominado testigo con régimen de protección quien va a declarar contra el expresidente y seis acusados más dejando en evidencia que se busca proteger los nombres de los destinatarios que es lo que va a decir el susodicho fiscalucho que lo que se buscaba era guardar la identidad del testigo porque tiene régimen de protección eso es lo que va a decir pero mucho ojo con eso y hay que estar siempre analíticos vamos a pasar a otra noticia del mismo periódico virtual dice dice ja minsal pide alcalde de santa tecla agilizar agilizar resolución al problema de la basura elci rogel bienvenida al video compartan el video por favor y es que el tanto la alcaldía de santa tecla se ha visto en un enorme problema porque ha despedido a más de 100 personas que se encargaban en la recolección de los desperdicios sólidos dice por fin el ministerio de salud se pronunció sobre el problema de la acumulación de la basura en santa tecla y exhortó al consejo municipal presidido por el alcalde de ruerto de aguizo a solucionarlo lo más antes posible a fin de que no vaya a generar una epidemia por la insalubridad tras una supervisión realizada por personal de la instrucción en varias colonias donde se detectaron grandes promontorios de desechos sólidos al aire libre el minsal pide al consejo municipal tomar medidas urgentes para normalizar el servicio y hacer eficiente la recolección de basura según se afirma en un caso oficial personal de salud continuarán hoy y mañana realizando control de la mosca y otros vectores de infección en los lugares donde se han identificado botaderos de basura las acciones consisten en fumigación y cancelado caleado perdón y promoción de salud preventiva no obstante la crisis generada por la comuna tecleña la reacción del ministerio llega siete días después que el problema se originara es decir desde el 1 de agosto cuando los habitantes de la ciudad comenzaron a denunciar a través de las redes sociales quieren que les lea el boletín dice el boletín del ministerio de salud el ministerio de salud informa que en atención a las denuncias de la población de santa tecla por la irregular recolección de los desechos sólidos desde el inicio del mes de agosto personal técnico del cibasi región central de salud y dirección de salud ambiental de nivel central realizó varias supervisiones en diferentes colonias de esa localidad él se consultó sobre la problemática de la basura a los vecinos de las colonias alpes suizo que saltepec a cobit buena vista montesión residencial condado santa rosa colonia el pino el centro de santa tecla lugares donde se constató y documentó dicha situación entre los principales hallazgos están promovidos promontorios de basura en calles principales y pasajes según la población esto sucede desde hace más de una semana lo que ocasiona la población de vectores de infección larvas de moscas etcétera fetidez y malestar de las familias afectadas así está el comunicado que hizo el ministerio de salud en contra de esta deficiencia de parte de la alcaldía de santa tecla ahora bien porque el alcalde de santa tecla ha hecho semejante barrabasada yo creo que ni siquiera va a poner excusa por el detalle de querer ahorrar para esta situación de la recolección de sólidos bienvenidos a todos portillo liseibi salvador isaac durán isabela monje dios me lo bendiga alba majano amaya maría cubías así está la situación otra noticia que se acaba de actualizar en última hora punto sb dice entregarán carta a sánchez serén para que solicite una si si es que es la si si es se recuerdan ustedes que le dije que significaba si si es dice comisión internacional contra la impunidad eso significa si si dice el destape del caso saca que ha puesto evidencia a algunos partidos políticos tras beneficiarse con el desvío de fondos públicos ha motivado al ex presidente de arena walter araujo entregar la próxima semana una carta al presidente de la república salvador sánchez serén para que se solicite una comisión internacional contra la impunidad de el salvador si si es la próxima semana me presentaré a casa presidencial carap capres a presentarle una pres al presidente de la república sánchez serén salvador sánchez serén una solicitud para que inicie la petición de la creación de una comisión internacional investigadora para las actualizaciones o actuaciones de arena y de fiscalía general de la república la instalación de una ciciés significaría el mismo proceder como fue el caso de guatemala ya que la comisión internacional logró sacar a la luz pública casos de corrupción en las en las instancias del gobierno guatemalteco a tal grado que ocasionó la renuncia del expresidente de dicho país otto pérez molina dice a el alcalde de santa tecla le está pasando como le pasó al alcalde de colombia bogotá ya no quiso renovar contrato con la empresa de desechos tal vez bueno esto está bien interesante walter arajo dejó su twitter en su cuenta personal y esto fue lo que expuso y ya lo publicó también última hora punto sb el periódico digital es bien interesante porque seguramente el presidente va a ignorar dicha carta el presidente salvadora sánchez serén va a ignorar esta carta que lástima porque si se necesita una si si es una comisión internacional contra la impunidad caería bien a estas alturas si caería pero excelentemente otra noticia quiero ver no solamente esas así que por de pronto ojalá que el presidente salvador sánchez serén no se haga el del ojo pacho sería bueno se robara el show se lo robara se robaría el show si él le da paso a una comisión internacional contra la impunidad y así ir poniendo en línea a toda esta gente corrupta metiendo presos a diestas y siniestras quien de plano debe ir a pagar presos tiene que pagar con cárcel si este es mi criterio personal no se les olvide Douglas Pacheco en youtube dios me lo bendiga y nos vemos hasta el día de mañana ya me voy para la casa se me cuidan Sammy Cabrera Marta Alicia saludos se me cuidan mucho y compartan el video Isabel Rodríguez también acaba de llegar saludos a todos se me cuidan gustos con el video a compartirlo